...de la farmacia del Hospital Clinic de Barcelona. Entonces, hemos estructurado esta sesión. En primer lugar, yo os haré una pequeña introducción, contando un poco las votaciones, los cursos y demás. Y después, ellas dos, que son Natalia R4 y Thais Lizondo, que es R2, contestarán a las preguntas que queréis hacer a través del chat. Yo soy Maite Miana, adjunta del servicio, que me dedico sobre todo a la nutrición parenteral y, además, soy tutora de residencia. En primer lugar, os pongo un poco en situación sobre el Hospital Clinic de Barcelona, para los que no lo conozcáis. Es un hospital universitario de tercer nivel y que prácticamente cuenta con todas las especialidades médicas. El servicio de farmacia está dividido fundamentalmente aquí, en el servicio de Villarroel, en la calle Villarroel, pero existen otras dos sedes más, que son en Plató y en la Maternidad. Somos de plantilla 26 farmacéuticas especialistas y con los tres residentes que entraréis este año, pues ya serán 10 residentes. Hasta el año pasado siempre entraban dos residentes y el año pasado ya entraron tres. A destacar que aquí en el servicio de farmacia del Hospital Clinic hacemos clínica sumisa a planta desde R1. Ahora os contaré un poco el itinerario formativo, lo que son las rutaciones principales y que se van adaptando y mejorando en función de posibles alternativas que vais planteando o que van surgiendo. Os pongo un ejemplo de plan formativo. De R1 sería la elaboración de medicamentos, la farmacotecnia, que es fundamental en el servicio de farmacia y que se combina con el paso de visita en dermatología, una vez a la semana. Se preparan distintos medicamentos, fórmulas magistrales, tanto para los pacientes ingresados como para el hospital de día de dermatología. Además de R1, en este primer segmento de seis meses, se hace una pequeña rutación de 15 días en radiofarmacia dentro de aquí del hospital. La otra parte, los otros seis meses, corresponden a la base de lo que es la farmacia hospitalaria, la dispensación e institución de medicamentos, que luego veremos que está muy mecanizado y robotizado. Tenemos cardes, tenemos pixis, bueno, y todo lo que es la prescripción electrónica. Entonces es como la base fundamental. Después, esto se combina además con el paso de visita, con una adjunta en medicina interna y enfermedades infecciosas y se combina también con formación sobre seguridad y calidad. Y al R2 se pasa a una parte más clínica. Son seis meses en rotación de farmacocinética y pase de visita todos los días paciente crítico. Y los otros seis meses corresponden a farmacia oncológica y hematológica, que está muy desarrollado porque es un servicio puntero donde se realizan vuestro esplante hematopoietico, los CARS, etc. DR3 sería nutrición parenteral, donde prescribimos las nutriciones parenterales conjuntamente con endocrino y después hacéis una pequeña rotación de 15 días, ya que la nutrición enteral no la llevamos nosotros directamente y entonces estáis con endocrinos para ampliar vuestra formación. Se pasa visita en digestión, más o menos un mes en gastro y un mes en la UCI hepática. Además, hacéis una rotación externa en urgencias en nuestro centro, ya que aquí no tenemos farmacéutico asignado a esta tarea. Los otros seis meses de R3 corresponden a rotaciones que son un poco más cortas. Sería agencia de ensayos clínicos combinado con la formación y participación en el CEIC, que son tres meses, y esta participación en el CEIC se continúa con la atención primaria donde estáis rotando con la junta de esa área durante dos meses. Y finalmente sería la rotación en este otro centro que os he comentado, que es en el Hospital Plato, durante un mes donde se trata sobre atención sucesanitaria, para que veáis otra área de este campo. Y de R4 serían pacientes ambulatorios, donde tenemos muchísima experiencia, hay un gran número de pacientes de todas las patologías, y se combina con la formación en otro hospital, en San Juan de Déu, que son dos meses de formación pediátrica, ya que aquí no tenemos pacientes pediátricos y que tenemos neonatos en la otra farmacia, que es en la maternidad. Y también de R4, se hace una rotación de cinco meses donde se tratan enfermedades cardio-respiratorias, se pasa visita por sala y por UCI, y se combina con la evaluación y selección de medicamentos, si participáis en la creación de informes. Aquí os hemos puesto los cursos formativos. Los generales del hospital serían, cuando llegáis aquí al hospital, se hace una semana intensiva, todos los residentes de todas las especialidades del hospital, unos cursos generales que dirían transversales. Y además, a lo largo de toda la residencia, hay unas sesiones generales para todos los residentes que son mensuales, de distintas especialidades, de distintos temas. Y después, ya más específico de farmacia, cada año tenéis un curso asignado. De R1 es el curso de estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además vais a la jornada de la SED, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es en Madrid, y os reunéis ahí todos los residentes que acabáis de entrar. De R2 está el curso de farmacia clínica Joaquín Bonal, que se realiza en el Hospital de San Paus. De R3 el curso de selección y evaluación de medicamentos, que normalmente es un mayor para en Sevilla. De R4 está el aula FIR, que es un poco teoría de la farmacia hospitalaria y posibles salidas profesionales. Y después de R4 también tenéis un curso de libre elección. Aquí se asignan 1.000 euros para que cada residente, en función de sus prioridades o de sus gustos, pueda elegir un curso. Muchas veces se elige un máster y si no cubre todo el presupuesto de ese máster, pues la otra parte la pagaría el residente. Y después también hacemos un curso interno de gestión económica, donde los jefes de administrativos y de aquí de la farmacia y del área del medicamento, pues os forman sobre conceptos básicos de gestión económica. Y después las sesiones. Cada semana en el servicio de farmacia hacemos una sesión donde cada junto y cada residente hace una presentación, que normalmente os toca hacer una presentación al año. Las perlas clínicas, que son casos más prácticos, que son más breves de un cuarto de hora, que los hacemos mensualmente y lo mismo, participan tanto a juntos como residentes. Una vez al mes se hace un Journal Club conjuntamente con farmacología, ya que esto no os lo he explicado. Aquí en el clinic, el hospital está establecido por institutos y nosotros formamos parte del área del medicamento. Por tanto, el servicio de farmacia, junto con el servicio de farmacología clínica, pues formamos el área del medicamento y hay algunas actividades que compartimos con ellos. Y una de ellas es el Journal Club del área del medicamento que hacéis mensualmente, que está más destinado a los residentes, donde se hace una evaluación crítica de artículos científicos. Y también, como parte del área del medicamento, hacemos sesiones científicas una vez al mes, donde distintos profesionales del hospital nos hablan de un tema de su especialidad. Respecto a los congresos, de R2 participáis en el, o asistís al Congreso Nacional y, por tanto, tendréis que presentar un postre para este congreso y de R3 al Congreso Internacional, a la guerra europea y también se presenta un postre. Como peculiaridad de este hospital, a final de la residencia hay unos premios que se llaman de militan y que todos los residentes que acaban este año de todas las especialidades del hospital pueden presentar un proyecto para obtener una beca de dos años. Pero que es un contrato no de becario, sino que es un contrato de especialista y que muchas veces se utiliza para después continuar con este proyecto y llevar a cabo la tesis doctoral. Aquí os hemos puesto un ejemplo de la producción científica de uno de los residentes que acabó, lo que normalmente son varias sesiones. Todas estas que os he comentado a lo largo de los años normalmente se presentan varias comunicaciones en forma postre o comunicaciones orales a los congresos y publicaciones. Lo recomendable o lo que suele ser habitual es mínimo un par de artículos nacionales, alguno internacional. Y después, pues eso, podéis hacer algún máster o alguna colaboración en algún proyecto de investigación ya que este es un centro muy de publicación y de invitación. ¿Y por qué realizar aquí la residencia? Bien, ya hemos ido comentando los distintos puntos, pero así como puntos destacables creo que sería la clínica, el pase de visita, la participación e integración con el equipo médico, con la enfermería, desde R1, por este tema del premio de final de residencia, que puede ser una oportunidad para vuestra formación y después continuar trabajando aquí en el hospital. El nivel tecnológico, aquí veis algunas de las máquinas que disponemos. Tenemos el quiro, que es para la preparación de quimioterapias. Tenemos el robot para la dispensación de pacientes ambulatorios, los cardex, etc. Como os decía, hay numerosas especialidades y además es un hospital universitario que está muy vinculado con la docencia y las clases en la Universidad de Barcelona. Aquí os dejamos los mails de contacto por si tenéis alguna duda de los cuatro residentes y recordad que mañana es la presentación aquí presencial por si os interesa venir, es a las 11 y después a las... Bueno, cuando acabe el acto general pues habrá una visita presencial a la farmacia. Y ahora, si tenéis alguna cuestión a través del chat las pueden contestar Natalia y Tais que os hablarán si tenéis interés en las guardias, cosas así más específicas. Bueno, si queréis preguntar algo... Es que la explicación no se va muy clara. Bueno, sobre el tema guardias si queréis comentar... Comentamos las cosas más típicas que nos preguntan o... Sí. Bueno, pues si queréis empezamos a hablar de las guardias por si... Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, básicamente hacemos tres guardias al mes de tarde, o sea, nuestro horario es de ocho y media de la mañana a cuatro y media de la tarde y entonces más o menos nos tocan a tres guardias de tarde al mes que sería hacer hasta las nueve de la noche, o sea, ese día vendríamos de ocho y media a nueve y luego ahora como entraréis tres cada año antes tocábamos a un fin de semana al mes pero ahora más o menos nos tocaremos a un fin de semana cada mes y medio y el fin de semana hacemos sábado y domingo horario de nueve a seis. Sí. Y las... O sea, sí que hacemos, trabajamos luego los doce días seguidos pero cuando hemos hecho el fin de semana en principio intentamos respectar que esa semana no tengas que hacer guardias de tarde. Ninguna tarde. Eso sí. Y bueno, el fin de semana suelen ser guardias. Sí que puedes tener alguna que sea más complicada o más movida pero en general son guardias que son asequibles además las hacemos siempre dos resis que estamos de nueve de la mañana a seis de la tarde y está un resi mayor que sería un R3 o un R4 con un resi pequeño que es un R1 y un R2 y después por la mañana el sábado siempre tenemos un adjunto presencial que está de nueve a tres y localizable de tres a seis y en aquellos fines de semana es que haya un R1 el adjunto también viene el domingo entonces al final si eres tres personas pues se nota y se puede hacer la guardia bien. Y por las tardes de la semana también estamos con dos adjuntos. Exacto. No sé de algún aspecto más que os interese o si no vamos comentándonos otras cosas que creemos que son importantes. Bueno, vamos comentando. Sí, sí. Mira, hola, el día que tienes guardia de tarde por la mañana entras a la misma hora al día siguiente quiero decir sí, normalmente entramos a la misma hora a las ocho y media. Sí. También es que si entráramos a las nueve tendríamos que salir a las cinco. No sé si hay gente fuera de Cataluña que esté conectada que normalmente siempre nos preguntan si con el catalán hay problemas o si es verdad que tanto Tais como yo somos de aquí entonces no nos hemos encontrado con este problema pero sí que comentar que la mayoría de gente no tiene problema de cambiar del catalán al castellano que mucha gran parte del servicio es tanto de R6 como de adjuntos es gente que viene de fuera y además también de R1 pues desde el hospital te dan la opción de hacer un curso de catalán al principio y bueno que todos los residentes que han sido de fuera y que llevan aquí ya incluso las R1 de que hemos tenido este año que las tres son de fuera y ahí dicen que el catalán lo entienden no lo hablan pero casi casi para que eso no sea un impedimento porque no no conozco a ningún R6 que se haya quejado o que haya tenido problemas por la lengua yo de hecho soy de fuera de Cataluña y vine a que hacer la residencia y la verdad que no es un problema los pocos meses pues voy a controlar y de hecho siempre te hablan en castellano incluso la mayoría de sesiones que hacemos en el servicio y si no es fácil de integrar sí qué más preguntábamos nosotras que a mí ya me queda muy lejos sí, buen ambiente sí esa la tenemos muy clara y sí la verdad que somos un muy buen grupo de resis que hacemos también planes fuera del hospital cenas y bueno excursiones incluso también nos llevamos bien con resis de otros hospitales así que si vais a algún otro hospital de Cataluña seguramente también nos veamos y sí o sea en general hay muy buen ambiente sí la tesis doctoral que es otra pregunta que se hace que si durante la residencia es posible realizar la tesis es un poco complicado yo creo el combinar las dos cosas pero sí que tienes la base y sobre todo si realizas la beca esta que os he comentado de final de residencia como para después poder desarrollar la tesis doctoral sí también bueno relacionado un poco con el tema respecto a las publicaciones y así que a veces pues también se pregunta que si es fácil publicar o si tenemos temas depende un poco de la rotación pero sí que a lo largo de la residencia pues se te van surgiendo oportunidades para hacer algún trabajo o algún proyecto que es verdad que hay que tener en cuenta que es complicado y que hay que dedicarle horas y tiempo también sí pero bueno que hay rotaciones en las que pues tienes algún paciente más interesante o incluso pues con el equipo de ese área pues están trabajando en algo y involucran al resi y se pueden sacar cosas a lo largo de la residencia van saliendo temas eso sí o de hecho los postres que presentáis para la SEF o para el europeo después se puede profundizar en ese tema y acabar en publicación ¿qué más? no sé rotaciones externas también pueden preguntar bueno rotaciones externas hacemos lo que ha comentado Maite vamos a rotar a urgencias y San Ján me debo hacer pediatría y luego también la típica pregunta de si nos podemos ir fuera y tal bueno nunca creo que nadie nunca se ha ido pero porque aquí en el clínico tenemos mucha o sea tenemos casi todas las áreas entonces que te concedan una rotación fuera es muy difícil porque tiene que ser muy justificado de algo que realmente necesitemos aquí pero supongo que sí que es posible pero nunca de momento se ha ido a nadie sí además que también a lo largo de los cuatro años van habiendo muchos cambios y por ejemplo Mico R y yo hemos sido los primeros que hemos ido a rotar a urgencias o sea que puede ser que en un principio pues no esté ninguna rotación organizada pero van cambiando el plan formativo y van mejorando las cosas mira hay una pregunta sí ¿permite el sueldo de vivir en una ciudad como Barcelona? esta es la pregunta de esa bueno sí la verdad es que el clínic es bueno no sé si el que más o de los que más te pagan en Cataluña porque es un hospital que es público pero es de financiación privada entonces no pertenece por ejemplo al Ix como pertenece en otros hospitales como Valle o Canruti o Belviche y cobramos bueno más que los otros hospitales entonces bueno si quieres priorizar calidad de vida pues pues yo creo que está bien el sueldo en comparación con otros sitios sí y también por ejemplo si preocupa el tema de la vivienda y así hay que tener en cuenta que viene mucha gente de fuera de Cataluña que llegará a muchos resis nuevos y que es fácil encontrar compañeros para compartir piso y así que al final pues se encuentran precios más económicos porque hay opción de compartir compartir piso y yo creo que sí que te da para vivir bien una pregunta interesante y una pregunta ¿cuál es la mejor ventaja y desventaja que destapas de hacer la residencia aquí? a ver ventaja es que es un hospital muy grande que abarca muchas áreas y que aprenderás mucho y que también pues al ser un hospital grande pues vienen muchos pacientes en muchos casos que igual en un hospital más pequeñito pues no verías porque lo derivarían a uno más grande y también para mí o sea hablo personalmente ventaja pues el sueldo que es un hospital grande y los horarios ya que por ejemplo los fines de semana también hacemos guardias hasta las 6 de la tarde que en otros hospitales pues son hasta las 10 de la noche y desventaja pues no sé yo creo que una parte de las desventajas es que al ser un hospital grande que vas a ver muchas cosas aquí en las residencias que igual pues no tienes opción de hacer tantas rotaciones externas como igual se va a hacer en uno más pequeño y que te pierdes pues otras formas de trabajar es un hospital también con mucha carga asistencial y que si tienes que hacer faenas o sea las tendrás que hacer en tu casa que igual en alguna rotación sí que puedes sacar más tiempo después de comer para hacer tus trabajos pero en otras pues igual tienes que hacer el trabajo en casa que igual si estás en un hospital más pequeñito con menos carga asistencial pues sí que tienes tú o sea después de comer puedes dedicarle tiempo pues a hacer tus trabajos no sé eso también para mí sería una desventaja depende un poco de lo que valores no sé y esto relacionado un poco con lo que ha dicho Tais es que bueno a veces también nos preguntan si salimos puntuales en principio normal en la mayor parte de la residencia vas a poder salir puntual porque la carga asistencial suele ser hasta las 3 de la tarde entonces cuando volvemos de comer nos queda pues acabar de validar los tratamientos que hayan podido salir mientras estamos comiendo pero luego sí que tienes una hora o así que puedes sacar un poco tiempo para avanzar trabajos que tengas tú y sí que puedes salir a tu hora si quieres eso no normalmente no hay no hay problema y yo bueno relacionado con la pregunta anterior a mí un poco lo que me hizo escoger también el clinic fue aparte de que cuando vine pues vi como que había muy buen ambiente y me gustó pues también un poco lo que decía Tais del sueldo y que está muy céntrico y que es fácil llegar desde prácticamente toda Barcelona si tenéis alguna pregunta más y si no los que podáis mañana nos vemos aquí mañana nos vemos en persona y si no siempre nos podéis enviar si tenéis alguna duda por mail y si alguien no puede venir mañana presencial y tampoco bueno o conocéis a alguien que nos haya podido conectar hoy que no hay problema en que vengáis otro día a ver el hospital nos podéis mandar un mail en las direcciones que han salido en la sesión y podemos quedar para que vengáis un día a vernos también muchas gracias muchas gracias y mucha suerte no 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 Gracias.